Hola y muy buenos días a todos los americanistas que se encuentran viendo este video el día de hoy Si me podrían ayudar con su pulgar arriba me ayudaría mucho ya que yo puedo ver que clase de videos a ustedes les está gustando Y por otra parte si aún no lo han hecho no olviden suscribirse en el botón rojo de abajo activando la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video Pero ya sin más preámbulo empecemos con la primera noticia que les tengo el día de hoy ya que es muy importante Y es que el partido del día de ayer ante el Pachuca no solo fue negativo por el resultado que pudo ser mucho pero muchísimo mejor También han sucedido cosas increíbles que te hará pensar que todas las fuerzas del universo no quieren ver campeón al Club América No solo perderemos a Emma Aguilara por expulsión que ya se está buscando apelar su expulsión por cierto Sino también perdimos a Bruno Valdés por el codazo de Franco Jara que unos de TUDN decían que no era roja Ahora de acuerdo con Billy Escobar Bruno tiene una fractura en la base del ojo izquierdo Su recuperación depende de la cirugía de entrada se esperan dos semanas mínimo para analizar Pero en dado caso de ocupar una cirugía estaría fuera cuatro a ocho semanas Que sería una verdadera tragedia para el Club América Que si bien ha perdido jugadores muy importantes no ha perdido sus estandartes Que son básicamente Bruno Valdés, Renato Ibarra que solo se ha perdido un partido y Guido Rodríguez Pero ahora lamentablemente para nosotros se nos fracturó Bruno Valdés Ahora como ya lo comenté esto ya sería algo desastroso para el Club América Pero aún hay esperanzas de que no pase esto Como ya lo mencioné si no se va al quirófano probablemente solo se pierda dos semanas En dado caso de que vaya a la cirugía se perdería de cuatro a ocho semanas Y dependiendo de cómo va evolucionando lo más probable es que este fuera ocho semanas Bueno contando la suerte que ha tenido la América en los últimos tiempos No creo que solo sean cuatro semanas, espero lo peor Ya que así se nos han presentado las cosas últimamente No hemos tenido nada de suerte en esos temas Ahora imagínense esto El torneo pasado Bruno Valdés jugó contra el Cruz Azul con su brazo casi hecho pedazos Y contra el Pachuca jugó con la base del ojo fracturado Y todavía hay gente de ocasión que se atreve a criticar este gran jugador Que es para mí el Alfredo Tena Paraguayo De todas las bajas de la América esta es sinceramente la más dura Al menos que se vaya a lesionar Guido que Dios no lo quiera Pero los chismes entre Roger Menés y Miguel Herrera pasan a segundo plano Cuando se trata de Bruno Valdés Esperemos y no sea tan grave su lesión Porque la verdad ante el Atlas vamos a tener un equipo aún más parchado Pero si bien va a regresar Renato Ibarra y podremos ver quizás Al nuevo refuerzo de la América no tendremos una defensiva para nada sólida Ya que lo más probable es que a Emanuel Aguilera no le quiten la tarjeta roja Y pues Bruno Valdés está descartadísimo para este partido Ahora el América tiene tres opciones para suplir a Bruno Valdés El primero siendo Carlos Vargas Tienes a Jared Ortega Y el más probable de hacerlo que sería Ramón Juárez Quien es un canterano que creo que debutó ante el mismo Pachuca Pero solo nos queda ver y esperar que a Bruno Valdés no lo operen Para que no esté fuera de las canchas mucho tiempo Pero antes de seguir con las demás noticias que son importantísimas Les voy a hablar de la mejor aplicación de fútbol que está actualmente en el mercado Y ese es OneFootball Aquí vamos a poder encontrar noticias de todos tipos De todos los equipos del mundo Ya sean de noticias de fichajes, lesiones, rumores, estadísticas, minutos al minuto Todo lo que tú quieras aquí lo vas a encontrar y totalmente gratis La primera noticia que nos tienen el día de hoy es sobre Keylor Navas Y su posible llegada al Paris Saint Germain Esto debido a que Keylor Navas no quiere pelear la titularidad con Courtois La segunda noticia que nos tienen el día de hoy es sobre las palabras de la gente de Dembélé Quien habla de su posible llegada al Paris Así que si ustedes quieren ver estas notas abajo en la descripción Les voy a dejar los links para que vayan y las vean completas Y también les voy a dejar el link de la descarga Para que ustedes vayan y bajen la aplicación que es totalmente gratis Pero ahora sí hablemos de la siguiente noticia que les tengo el día de hoy Y es que hace poco surgió la noticia de que la América ya tenía amarrado a Federico Viña de 21 años Quien es un jugador joven uruguayo que es muy pero muy talentoso El mismo jugador ya venía emocionado de venir y solo faltaba que el jugador firmara Para que esto se llevara a cabo Lastimosamente para él su equipo se dio cuenta lo que era la América y cambiaron su parecer Las águilas querían préstamo y todo ya había quedado Pero después resultó que las piedras se quisieron aprovechar y mejor exigieron que fuera una compra definitiva Estoy seguro que la América lo podría pagar sin ningún inconveniente Pero hay muchos factores que impiden esto La primera es que solo lo querían por mientras que se recuperaba Nicolás Castillo Y si hacía bien las cosas para eso tenían la cláusula de compra La segunda es que un jugador de 21 años que viene de un equipo desconocido No es garantía a pesar de su calidad Al momento así quedó este tema Por lo que la América ya está muy cerca de fichar a otro jugador uruguayo Y ya lo han mencionado muchísimas veces De acuerdo con Billy Escobar en Twitter Diego Rolán el día de ayer estaba en un vuelo viajando a México Vino según a negociar su pase a la América Con el permiso de la coruña Quien está de acuerdo en que Rolán negocie su pase con el América La razón de la que viene él mismo es que dejó a su representante Lo que significa que él tiene que hacer todo Ahora, no significa esto que ya lo amarró el América Ya que no es así Solo significa que viene a negociar y quizás a firmar Pero eso ya es difícil decir Así que esa posibilidad lo dejó en el aire Ya como es trato directo entre jugador y directiva Eso será ya más fácil para que se logre un acuerdo Es más, quizás cuando ustedes estén viendo este video Ya se haya hecho oficial Si llega a un acuerdo rápidamente con el América Así que este parece ser el fichaje del América Para reemplazar a Nicolás Castillo Yo prefiero a Viñas por su juventud Pero igual Rolán no es mala opción para reemplazar a Nico Aunque tiene peor presente que muchos jugadores Que han llegado al América últimamente Todas las buenas vibras en dado caso de que llegue Porque la realidad es que necesitamos un refuerzo en la delantera Que pueda anotar goles y aportar muchísimo en el ataque Porque hemos sufrido demasiadas lesiones últimamente Las Águilas al parecer ya tienen a su segundo fichaje Que es Diego Rolán Pero les falta uno y le quedan tres días para poder ficharlo A pesar de que se habían enfriado las negociaciones con Alan Franco El América aún está interesado en el jugador Al momento y de acuerdo con el presidente del Independiente Hugo Moyano El América no ha hecho una oferta formal por él También dio a conocer que la cláusula de rescisión Por este jugador es de 20 millones de dólares Ahora esto se me hace muy pero muy extraño Ya que el América no va a pagar esa cantidad Y menos a un equipo que aún le debe dinero Y que no le ha pagado lo que le deben Por Cecilio Domínguez y Silvio Romero Que ya se fue del equipo desde hace ya dos años No sé cómo se ponen a exigir esa cantidad de dinero Si ellos no saben liquidar sus propias deudas Así que ese tema es muy pero muy raro Pero esa es la cláusula de rescisión que tiene actualmente el jugador argentino Ahora no sólo habló el presidente También habló el representante de Alan Quien confirmó que es una posibilidad Y dio unas declaraciones muy alentadoras Para los que queremos ver a Franco en el América Y esto fue lo que dijo Hay que esperar unos días más Los directivos del América nos prometieron Que se contactarían con los del Independiente El jugador pertenece a un club Y nosotros buscamos acercar partes Para que la transferencia se haga Por otra parte también comentó Que ya es el momento de que Alan salga del Independiente Cosa que podría ser aún más fácil que sea este fichaje Esto fue lo que dijo Creemos que es un buen momento Para que Alan Franco dé un paso afuera de Independiente Es el momento para hacerlo Él lo necesita y lo merece Pero los dirigentes tienen sus tiempos para negociar El interés está Y gente responsable al del América Aseguró que se comunicarán para hacer una propuesta Pero a hoy todavía no llegó La verdad es que al momento no interesa quién llega O quién falló un penal O quién está borrado del equipo Solo espero que los que vengan Se la apartan por el equipo Porque el América parchado ha sido difícil Para todos a los que se han enfrentado De tal grado a que ni el campeón pudo Y estamos actualmente invicto en Liga Ahora imagínense con un equipo completísimo Ya la última noticia que les tengo el día de hoy Es sobre Edson Álvarez Quien debutó en la Champions League Como titular por fin Siendo el reemplazo natural De Frenkie de Jong Quien está actualmente en el Barcelona Así que las estadísticas de Edson Álvarez Fueron así 89 minutos Un gol 50 pases Que valía el 86% De efectividad Y también tuvo 7 duelos ganados Con una intercepción Salió al minuto 89 Y salió aplaudido también Por la afición del Ajax Quien junto con el técnico De ellos Esperan muchas Pero muchas cosas De este joven promesa Salido de la cantera Americanista Y que de seguro Va a triunfar Y va a estar En los mejores equipos del mundo En un futuro No muy lejano Pero en cuanto A noticias de Edson Álvarez Ahí no para Ya que en la celebración Del partido Que ya estaba ganado Por 2-0 Por parte del Ajax Edson Álvarez dio a conocer Que estaba esperando Un bebé Con su novia Sofía Tosh Así que Edson Álvarez Tendrá una motivación extra Para seguir creciendo No solo en la cancha Sino en su vida personal Esperemos que Edson Álvarez Siga triunfando en Europa Y que pronto Regrese a la América Y no como el Judas De Diego Reyes Quien se fue A un equipo chico Para ser recibido Como un don nadie Como lo ha sido Su carrera en Europa Así que Ya con esto Termino el video Del día de hoy Si te gustó No olvides dejar Tu pulgar arriba Ya que me ayuda Muchísimo a mi Ver que clase de videos A ustedes les está gustando Y por otra parte Si aún no lo han hecho No olviden Suscribirse En el botón rojo De abajo Activando la campanita Para que YouTube Te notifique Cada vez que yo Suba un nuevo video Actualmente Estamos en 105 mil Suscriptores Así que sigamos Creciendo esa cifra Lo más alto Que se pueda Y nos vemos El día de mañana Con un nuevo video Donde seguramente Tendremos más información Acerca de los dos Probables refuerzos Ya que la América Lleva prisa Por contratar Tendremos más información Tendremos más información